Que mejor me parezca ¿Qué pasó con Génesis Tapia? Ella se presentó ayer en una conferencia de prensa y de pronto en un momento se quebró, se puso a llorar Los detalles en la siguiente nota Hija, yo no quiero meterme en problemas por el tema de mi hija ya está en muchos escándalos ya y yo merezco comenzar de nuevo yo no sé por qué me hacen esto, ¿entiendes? ¿Por qué me indigna? porque yo siempre por apoyar a Jesús trabajo con él pero el meme sale con estas sorpresas tontas de escándalos yo por mi hija no quiero escándalos ¿Qué motivó los hoyosos de una sensible Génesis Tapia? La pelirroja ligada a los escándalos quiere dejar esta etapa en el olvido razón por la que decidió retirarse entre lágrimas de una entrevista en la que se tocó el enfrentamiento entre Viviana Flores y Shirley Arica Yo conozco a Shirley, yo no tengo nada en contra de Shirley pero yo tengo todo en contra de estos problemas yo no quiero por mi hija, no quiero, no quiero meterme en problemas quiero trabajar bien, ¿entiendes? yo no merezco estas cosas, te lo juro, no las merezco Están muy sensibles, ¿no? No, es que me indignan porque yo vengo aquí trabajar con toda la buena onda y me sorprendo con esos videos de Shirley y todo ese problema, es que yo no tengo nada que ver si yo tuviera algo que ver, bacán pero no tengo nada que ver, Bruno, nada, nada, nada Soy mamá, mi hija es mujer no quiero, y si se me escapan algunas lágrimas es por mi hijita, porque más que vergüenza a mí es vergüenza por mi hija, ¿entiendes? porque ella va a crecer y no quiero que vea estas cosas La conflictuada bailarina se refirió a las fotografías en donde aparece junto al padre de su hija dice que está tratando de llevar una buena relación pero también deja entrever que teme perder la patria potestad de la pequeña Y estamos también, estamos muy bien en ese aspecto de verdad que el papá de mi hija tampoco quiere estas cosas estamos tratando de llevar un tema bueno para la bebé no un tema legal y si yo me voy a involucrar en estas cosas vamos a tener que llegar a un tema legal hasta poder perder a mi bebé entonces son cosas que como madre son prioridad ¿Entiendes, Bruno? ¿Es una reconciliación con él? No, no, sentimental descartada completamente el punto es mi hija y nada más eso Él está completamente de acuerdo en que yo cría a la bebé pero de una manera correcta porque es mujercita y estas cosas me ponen mal, ¿entiendes? Y sobre las denuncias que recibió su amigo Carlos González por parte de la mujer boa, opinó No, no tengo, no estoy entre esos aspectos en todo caso a quien tendría que preguntárselos a él las mejores vibras para él y nada, chicos Ahora, ¿cuál será el destino de Génesis Tapia en la farándula? Solo nos queda esperar algunas semanas para saberlo Claro, no lo sabemos